Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 el mensaje a Filadelfia Dios con nosotros el hermano Daniel Amarilis Almestica escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tiene poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre con mano fuerte y brazo extendido tú me libraste cuando estuve perdido con mano fuerte y mi brazo extendido tu me libraste cuando estuve perdido tu llegaste como yo me no te esperaba me enamaste de la manera que yo andaba y cuando en el mundo guatado yo estaba lloraba y al cielo miraba buscando un milagro y nada pasaba sin yo me de cuenta que tu me sanaba cambiaste mi forma de ser mi forma de hablar hasta la manera de como pensaba una relación que empezó a moración tú le diste vida a mi condición curaste el latido de mi corazón perdona que tarde te di la razón ya no soy el mismo me diste visión me hiciste un guerrero y cumplí tu misión de estos mil problemas haré la solución y no pienso salirme de esta posición pensaba que tú te alejaste pero mi pasado ya tú perdonaste te doblaste lo negativo de mi parte las puertas abriste y las otras cerraste y aunque satanás quiera intentarle atacarme donde dios me puso a mi tu no puedes sacarme el Dios te limpia te cuida protege le da luz a tu vida te cambia y te guia con mano fuerte brazos extendido me levantaste no fui destruido con mano fuerte y brazo extendido tu me libraste tu me libraste cuando estuve perdido cuando estuve perdido con mano fuerte y brazo extendido tu me libraste cuando estuve perdido es que el te limpia te cuida protege le da luz a tu vida te cambia y te guia con manos fuertes brazos extendidos me levantaste y no fui destruido el pueblo de israel dios lo saco con manos fuertes y brazos extendido de egipto y que te hizo pensar a ti que a ti también no te puede sacar de egipto de ese lugar 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 de dolor y tristeza que te hizo pensar a ti que el no te podía sacar con manos fuertes y brazos extendidos se calla tus lágrimas con mano fuerte y brazos extendidos con mano fuerte y brazos extendidos tu me libraste cuando estuve perdido con mano fuerte y brazos extendidos tu me libraste cuando estuve perdido Perdido